¡Dina! ¡Laburá, Dina! ¡Laburá! ¿Qué hacés sin palazos calentando el asiento? Tenés que laburar, si no podés. Tampas encostado, pero no se haya... ¿Qué opina de la política peruana? La política peruana es una... ¡Es una mierda! Todo es un tanto... ¡Dale, negra, de ladrones! Lleno de niños. Ese congreso de... ¡No es un congreso, es un penal! Buenas noches. La verdad que estoy bastante indignado, señor Pacho de Piero. Estoy bastante indignado por lo que me han hecho. Esto es una humillación. Me pasó una vergüenza tremenda. ¿Cómo es posible que me haga esto? A mí un candidato presidencial argentino. Estoy como una hora parado fuera del estudio. Estoy con la puerta, digo, este mundo paralelo. Pero si hicieron su plama, ya pasó. ¿Cómo que ya pasó? ¿Cómo? ¿Estoy en dejarme chincha? ¿Cómo es posible que me haga eso? Es una... ¡Una bulla, por favor, señor Pancho de Piero, la... Javi, Billy, quiero disculparme en nombre de Canal N por haberte hecho esperar. ¿Cómo es posible el candidato que acaba de ganar? ¡No es posible, porque esto es una basura! Todas las clases políticas son una basura llena de ladrones, una manga de corruptos. Esa gente... ¡Y no estoy hablando de Argentina, sino de Perú! Tú que eres un gran observador de la política, no solamente en Argentina, sino también en el Perú. En este tiempo que has estado por acá, ¿qué opina de la política peruana? ¡La política peruana es una mierda! ¡Tres un tratos de ladrones, llenos de niños! ¡Ese Congreso no es un Congreso, es un penal! ¡Es un penal, viste! ¡Es una desgracia! ¡Oye, ese Congreso lleva niños! ¿Cómo no resucita Herodes y se lleva a todos esos niños? Y la verdad es una vergüenza. Ese presidente del Congreso, ¿cómo es posible? ¡Anda! ¡Cómo es posible! ¡Es hombre! ¡No puede ser! ¡Es terrible! Disculpame, tengo que tomar mi mate. Disculpame el agua. Voy a echar mi mate. Disculpé, es que me dijiste política peruana y me rayé. Ahí está, ahí está, mi agua. Pero, Javi, tú también eres político ahora. ¡Agua de azar, el mate! ¿Cómo puede ser crítico de la política? Y que somos parte de la política peruana. Porque, viste que la Casa Rosada, en Argentina no es porque es la Casa de Barbie. Es todo un paso de esa la Casa Roja. Una desgracia, de verdad. Una casta política que es una basura. Eso tiene que acabar. Basta de madres de rateros. ¿Qué verdad? La izquierda, la derecha, es la misma mierda, todo lo mismo. ¿Y qué pasaría con los ministerios acá en el Perú? No, tiene que dividirse todo eso. ¿Cuántos? El liberalismo es el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo. ¿Qué es Marx? El comunismo. No, no es el comunismo. Que es una desgracia. Es una cosa de loco. El comunismo. ¿Qué es más comunismo? No es el comunismo. ¿Quién es Marx? ¿Marc quién es? ¿Marc no es nadie? ¿Marc no trabajó? Es un vago. No hizo nada. Su padre lo mantenía. Y luego se metió una vieja con plata. Para que lo mandú. Ya Marx era su colágeno y la vieja. ¿Te das cuenta? Ese es el comunismo. Una desgracia. Pero, Javi. ¿Has traído ahí una pizarra para mostrarnos también cómo terminarías? ¿Todavía nos vamos? ¿Todavía nos vamos? No, yo quiero saber. Los fiscales sueltan a los delincuentes, Pancho. Los jueces es una desgracia en el Perú. No puede ser. ¿Es que se parece un juez a un plátano? ¿Qué se parece? Es que no cuenta si no es derecho. Esa es la verdad. El costo de vida. El costo de vida. ¿Cuál está? El limón 10 suele seguirlo. La cebolla sigue subiendo. Ya no necesitas cortar la cebolla para llorar el precio, ¿viste? Y elegir el empleo. ¿Cuál está? De 5 a 50 pasó a 12 soles en una semana. Mira cómo lloran los campeones de una foto. No tienen ni cómo venir al canal. Es una desgracia. No puede ser. ¿Quién está peor? La leche está subiendo. Tanto sube la leche. Claro, las vacas se ordeñan por los cachos. ¿Quién está peor? ¿Perú o Argentina? Bueno, tú sabes que los argentinos siempre somos argentinos. Andá, Argentina, campeones mundiales. En la zona de Malvinas salimos sus campeones, obviamente. Por último, ¿qué es el ego? El ego es el de que peño que cae el argentino y ya va adentro. No puede ser. Esto se tiene que terminar. No puede ser. ¿Qué? Todo el mundo desconfía de este congreso que es una cochinada. El otro día dos noteros se hablaba. ¿Por qué? ¿Cómo te fue el tu último robo? Vale. ¿Por qué? ¿Me invité el congreso a robar? Vos también saltaron. Esa es la realidad del Perú. Una desgracia. ¿Y la presidenta Dina Boluarte qué opina de ella? ¡Dina! ¡Laburá, Dina! ¡Laburá! ¿Qué haces en palacio calentando el asiento? Tenés que laburar. Si no podés. Tampas encostado, pronunciado, sacado y me nombrás a mí. Y que trabaje el otro primer ministro. ¿Cómo se llama el chiquitito? Que tiene unos lentes grandes que parece un mínimo. Ese primer ministro. Lo escucho y decía todo el día. ¡Panana, papaya, panana, papaya! ¡Oh, tenés que trabajar! ¡Primer ministro! Es una desgracia esto. Los caviares. Parásitos. Parásitos. Mi minoría del Estado es lo que yo no es caviar. Por favor. Y Antauro. Antauro, ¿quieres postular? Dejate de joder, Pancho. Dicen que tú eres el Antauro argentino. ¡No! Es totalmente diferente. Antauro, el popular maletín es chamán porque es pura hierba. No se puede confiar conmigo. Andate. También dice el pueblo. Hay algún político peruano que tú rescates. ¿Qué le parece a mí? Polqui, con esto de los pies que me hizo una chanchada. Yo creo que no hay nadie. Todo el comunismo ha destruido todos los países. En Bolivia, por ejemplo, está tan mal Bolivia que el pájaro de Bolivia y la mosca. Imagínate. Una desgracia. La última vez que los bolivianos comieron carne fue cuando se murieron la lengua. En Venezuela. Maduro. ¿Cómo se habla de imbécil, de bestia, Maduro? ¿Quién cree que hay fornicar? Eso no traje el decreto. Dice la verdad. Pobre Maduro. Maduro. En Venezuela comen con dos tenedores. Uno para cortar, otro para defenderse. Uno se lo quita. Es una desgracia. Es el comunismo. Ponchame, boludo. ¿Qué te pasa? Los pelotudos de estos camareros que te queden atentos. Y no hablemos de Cuba. Cuba es una desgracia. Cuba se viene abajo. El otro día, un tipo le pregunta al otro. Le dice, no como pollo, no como carne, no como pescado, no como cerdo. Eres vegano, no soy cubano. No tiene que comer. Yo no le digo, sí, sí, sí. Como elismo. El liberalismo va a crecer en toda Latinoamérica. ¿Y Estados Unidos qué me dice de Trump? Bueno, ahí más o menos que nos llevaron con el peinado de choclo. Más o menos con ese hombre de Trump. Un saludo para él. Esto es político del Perú. El otro día me conté con un chiquito, ¿cómo se llama? Este, Alcés a la Muñez, ¿puede ser? Uno pequeño. Exacto. Sí, que parece. César a la Muñez, claro. Un pequeñito. Entonces me conté con el Lumpa Lumpa. Y entonces le digo, se llama que es un hombre muy culto, muy sabio. Así lo escuché. Me dijo, ¿sabes qué, señor? Este, mi ley. Acabo de descubrir científicamente, me dijo, que el día de mi cumpleaños coincide con el mismo día que nací. Es una cosa estúpida, ¿viste? Es en la clase de políticos que hay acá. Por favor, dejate de joder. ¡Lamurá! Vamos, laburá. Me parece excelente. Me parece excelente. Ahora, ¿está venido con mate desde Argentina o ese lo has conseguido acá en Perú? No, es un mate especial. Mate especial, para calmar las ansias. Calmar las ansias. Porque soy muy eléctrico, muy hiperactivo. La cosa se me va por aquí y por allá. La educación es una desgracia. ¿En el Perú o en Argentina? ¡En el Perú! Estamos hablando de Perú. La educación es una desgracia. El otro día le preguntaron, un niño, póngase de pie. ¿Qué cosa es congreso? El chico dijo, ¿congreso? ¿Qué es congreso? Lo jaló. Congreso es un negro del coco que lo tiene con eso. Es una desgracia. La gente es ignorante y no está leyendo. Todo es malo y tantas cosas. Eso no puede ser. Eso lo pasa aquí en Perú y en Argentina. Es lo mismo. Ir a la salud pública. A la miseria, en la salud pública aquí en el Perú. El otro día un tipo se llama un hospital nacional y le dijo, doctor, sufro de eyaculación precoz. El doctor dijo, coño y el... Esto es terrible. Esto se viene abajo, Pancho Espierre. ¿Cuál es la solución para salvar el Perú? Cerrar el canal, cerrar tu programa. Se tiene todo. Porque estamos... No vamos a auspiciar, amigo. Dinero del Estado de los canales. ¿Viste mis declaraciones? ¿La viste? ¿Qué barbaridad? El Perú tiene que hacer algo. Aquí las mujeres salen embarazadas para tener algo en el estómago. Es una desgracia, es verdad. Esto se viene abajo. ¿Y los ministerios acá del Perú? Los ministerios tienen que desaparecer. Antes de empezar los ministerios... Cuidado. Señores delincuentes. Ustedes que son los hijos de la religión. Ustedes son todos los delincuentes. Venga, a ver, sus días están contados. Acá está. Mirá. A ver. Miramos. ¿Está atento? Mirá. Congresistas, mucha sueldo, lleno de niños. Afuera. Se van. Presiden el Congreso. Afuera. Los jueces de bañarines. Afuera. Dile en palacio. Afuera. Polquín, los peajes. Afuera. Ministros llenos de... Ministerios llenos de caviar. Afuera. Delincuentes extranjeros. Afuera. Cabros abiertos de huilas. Afuera. Malvito, con su ticto sin beso. Es afuera. Fujimori, Toledo y Castillo. No, eso no fue. Eso tiene adentro. Pancho de pierna, afuera. No me diga, no me diga. Afuera, se van. Dejate, joder.